no habéis salido f3 f3 estamos al lado y creando grupo escucho escucho derecha derecha como escucho de grupo pues nos vemos en el sitio es un pony aquí bro un pony aquí donde estoy yo marca regular me lo he cambiado y aquí tiene el pony me voy de una bravo para el sitio voy a hacerme la lanzadera vale tengo arco un full set vale creo que está ahora inventa la lanzadera bro conmigo y hace un dos por uno no tiene ya vale estoy haciendo dos colos vale primico estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe porque ha llegado rusty loot una página de apertura de cajas de rast en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos como la mina coin flip upgrade y mucho más rusty loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios también cuenta con un sistema rateback es decir un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango y por si fuera poco tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango utiliza el código tore para ganar dos dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido gracias rusty loot por patrocinar este vídeo recuerda juega con responsabilidad sólo para mayores de 18 y no olvidéis disfrutar del vídeo o si quieres hacer de madera y hacemos una bueno si quieres vamos a reciclar para de una y ya está uno iba a hit lleva otro hit nada se meten muerto uno el lobo muerto no lo puedo no lo puedo no lo puedo no lo puedo no está la torreta me llegará no creo que me llegue no estoy aquí estoy aquí moto sierra dos arcos extra dejamos en casa y vamos lo veo en el fondo en 320 ya no estoy pillando tela que no tengo cura me voy a rusia los pepos de alta bro ir a caja verde voy a hacerme el pulé este gente me hago el pulé chicos esperamos un poco vale hay gente en reciclar me ha disparado el tanque son tres cajas las pillo en nada voy a coger yo materiales y pica vale que yo no puedo entrar ya están las cajas son dos son dos voy otro 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 fuera de recicler quito otro me ha tirado eh wanted uno muerto uno muerto le llevo con la espalda le llevo con la espalda le llevo con la espalda puxea 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 vamos por ello donde están aquí detrás del reciclo muerto otro quita otro queda ese queda ese se mete uno dentro queda ese queda ese dentro de la izquierda está dentro de la izquierda muerto no te quería disparar otro más me tomo me tomo otro en recicler otro más un lobo un lobo sí 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 son muchos eh queda ese queda ese ya está no son dos más son dos más son dos más eh estoy aquí toma ya me curo eh vale tienes que cerrar ese vale vamos vamos puxea este aquí aquí ayuda me da muerto 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 el otro buenísima chicos todos muertos ah me han tirado me han tirado hay mucho hay mucho chicos vení 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 solo uno arriba en el edificio solo uno eh bro hay mucho eh va con Nilgon va con Nilgon hay muchísimo bro me estoy curando eh estoy llegando Tore si eso te hago un arco encima tengo 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 vamos rápido tengo mucho manteca está arriba es un ninja que no se le puede rushear ese tío nada ahora le pusiamos todo a la vez no puede con todo arriba el tío me ha llevado el scrunch vale te ha llevado lo que yo tenía el scrunch algo de tu cuerpo es que tienes mucho bro si tengo mucho sigue encima no del edificio de la recicla donde estaba si si en ninja pues vale vamos a intentar pillar el loot y que se quede ahí pillamos todo lo que pueda mover solo y corremos todo el rato ¿te han expartido vosotros? yo la tengo estoy dentro el ballesta en el dambal tío el ballesta en el dambal tío el f8 entrando eh estoy looteando todo bro vente 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 pollete la va a asomar te asoma eh ¿dónde está el otro? la ballesta encima 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 ¿encima dónde es? en mi posi en mi posi en mi posi ¿dónde estaba el ninja no? en frente de reciclaz es el mismo vale vale toma toma pollo toma pollo toma pollo me ha matado a mi eh detrás se ha tirado se ha tirado yo vi cargadísimo tío cabrón hostia tío me estaba yendo hit se va corriendo bro si lo iba a ver ay ay estamos aquí un gata este ¿quién es? muerto muerto el de la pistola clavo muy buena tío muy buena si era un ninja si era un ninja si era un ninja muerto muerto aún como va bro 200 de scrap si chicos venid motosierro y todo no te da la casa no te da la casa no te da la casa a 300 eh venid venid mucho 250 de petróleo bro detrás del recicler madre mía como va este ese soy yo venid 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 bro guarde la piedra oh my god venid venid aquí oh my god tienes unos pantalones por ahí venga nos vamos estoy reciclando tela eh dale dale esto también lleva mucho eh chicos decidme que el server se ha llenado por favor decídmelo decídmelo ¿cómo está? perdón 140 yo creo que se va a llenar eh bro voy llenísimo eh para casa llevo 250 de scrap va que hasta y los otros 200 ¿no? si si me lo llevo yo es un poquillo más de bocayo con queso este de queso ya estamos liados hago la tier 1 estoy haciendo 7p2 ya ves voy a hacer 7p2 y las voy a descargar todas no tengo la bala ni hay para craftar bala bro me voy al lab me voy al lab eh tengo aquí un tío de robo enfrente mía que ya donde toma toma no entras eh no entras no entras avisa cuando venga bro estoy muy low el lab está cheto eh os lo digo estoy muy tocado yo eh 10 de vida 4 de vida 3 me estoy mojando con con el traje de rat bro ¿quién está conmigo? es que no sé no los conozco todavía por los nombres tío creo que el Davey si te esperas bro pero que no vas respawnear esto tan loco ¿sabes? estoy por ir mal a Petro yo es lo que he dicho hacer la Petro y limpiarla y por lo menos no llevamos los conflictos y todo eso ¿o no? hay que ir nadando ¿no? barca no tiene vamos nadando que tal tampoco con las aletas creo que ya está apuntando a la escalera ¿no? qué idea tío no volver sí viene ya viene ya ha ido ahí apuntando bro ah estoy muerto ha ido he caído para abajo sí igual me puedes lootear y te pira F no voy al lab me aburro tienen labs tío pueden venir van a RT eh listas por vida ¿no? ¿uno muerto? ¿otro muerto? vení en su casa eh bro tienen todo puertas de madera eh ¿otro muerto? molotón, molotón lootea a ese chico tengo el molotón tiro eh aviso eh pues investigalo y lo rodeamos ¿ahí scrap? ¿otro muerto? eh no había pero sacamos a oro está muy bien hemos vuelto a todos los equipos yo creo eh vale dos puertas de madera tienen bro uff estoy gordita ¿me gustas? dale para tiraos de una eh el armario el armario está aquí esto es el armario está de aquí de una de una el fuego no one shotea está la puerta abierta eh un chico mucho más pegado entramos otro ¿me puede gustar aquí? sí, sí David bueno hay una espada derecha David ahí, ahí bien visto y lo tiro dos molos dos sacos te rompen todas las puertas ¿vale? menos más que hice tres molos dos bro ya estáis abiertos ¿vale? ah escucha hola a ver me lo he dicho ¿el qué? ¿el qué? ¿que esto estaba abierto? claro pero yo te voy a decir los molos para las camas pero bueno da igual que pilas sacos ¿no? cartuchos no estoy haciendo yo demasiado eh yo quiero una PAP yo quiero una PAP para el lío pues no hay más guau como me han hecho el lío tú orden ha dicho orden ha dicho vete a buscar otro server Tore eso es lo que tienes que hacer eso lo ha dicho antes ¿eso ha dicho? chicos es que ha pasado que cuando hemos entrado el server ha habido un bug y no te podías levantar del suelo de la playa te pegabas kill y te veías muerto pero no te podías levantar hemos esperado a que reinicien y tal y no iba bien o sea empieza el server con 100 de POP 150 y estas están con 160 de POP aunque vayamos muy bien en el WIP es aburrido somos ocho tíos que hacemos ocho tíos en un server de 160 de POP nada mejor cambiarnos eh chicos aprovecharía para ir todos juntos y vamos tirando a la zona si si pero un segundito que voy a reciclar tres kits de costura vete pollo que voy a matar un tío con arco para ti oye con semi y todo no es el bandi le están dando a un tío pues yo creo que te están disparando a ti ¿dónde estás? yo no me liaba me voy tiene pico bueno ¿no? tres kits de costura y tengo su arco ¿vale? vámonos ya chicos nos juntamos otro por aquí pollo ¿por dónde? aquí se esconde de mí vamos para la posi entonces ¿o qué? ah ah me mata pollo muerto con ballesta la ha matado la ha matado ha chabuena eh vámonos todos juntos chavales ¿queréis ropa? todos juntos muerto tenéis ballesta chicos la dejo en su cuerpo y yo tengo aquí otro otro arco si queréis eh vamos a revisar la nieve en verdad vamos a ir andando ¿no? y vamos picando si hay tren mejor pero si no es que no pasa el tren por ningún sitio que queramos ir pero eso va a estar pillado 100% bro orilla laboratorio 100% pollo detrás vamos full costa ¿queréis? mejor costa ¿o qué? venga vámonos de una hola Pamela uy eso sí debería estar pillado la verdad pues está petro pequeña petro grande es muy loco es muy loco pero lo mejor que podemos hacer puerto nuclear y lanzadera mirad por cerca loco es plano y ya está y después a la noche si queréis vamos para allá y miramos a ver yo tiraba ya de una eh tenemos que ir todos uno a la derecha ¿hacemos start o vas a hacer directamente tu base? como quieras si hay material uno muerto aquí yo tengo una casi una línea mira toda esa base la de terrafía está abierta sí sí la he visto pero no me fío de meterme estamos al lado de Arctic esto es eh un tío aquí que va hit que va cosa eh ¿estás viniendo? sí hay otro encima de la base de 60 tores tengo cuidado nos lo estamos liando creo da igual este va lagado bro muerto este muerto es matado cuidado te va otro eh está tirando cosas muerto también está tirando aquí madera bro motosierra tira motosierra vení 113 de scrap 5 de HQ 310 de metal fíjate eso bro que con eso hago ahora hago ahora mismo cómelo ¿estás viniendo para la costa entonces? sí let's go chicos se ha quedado tío flotando en el aire todo lo ha guiado el primero yo he tirado dos tíos de Arctic con Tommy full costa ya derecha 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 todo derecha full costa que no quiero tener que matarlo que bien nos viene la motosierra bro está nueva ¿quieres martillo y plano? llevo todo hecho llevo todo hecho martillo plano puerta armario todo un tío delante mía dos pero son nada que el otro me está bicheando ahí detrás este muerto tyron este muerto dios vaya hielo bro vaya hielo eh ¿quieres plantar en el hielo? sí 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 uh este lleva mierda eh vamos al hielo es nuestro acuérdate que en hacia 160 están los del pachuru eh sí pues plantamos aquí ya bro vamos a hacer aquí un 2x1 y los raideamos ponlo aquí bro aquí mismo después hacemos la base vamos raidear y hacemos la base ya va a estar alguien campeando le metíamos dip lo tenéis aquí van a caer ¿este quién es? eh rando este es el de la base shawana me suena bro shawana justamente aquí hay una base en mi pose le voy a hacer dip ¿vale? eh no tiene saco tiene cd el tío no va a salir ¿no? vale 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 pues se está quemando ya azufre en un rato le quemamos bro si pilláis si pilláis hojas de metal puedo hacer espada eh con solo 15 fragmentos por eso quiero hacer un par de espadicas bro dejadme metal y los raideamos ya eh perdón bueno 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 toma venía yo quiero una otra no hay más no hay más toma 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 apoyo sacadita niño sacadita pero que me has dado una pero que está rota me has dado te hago una espera toma apoyo ¿dónde estás amigo? 30 segundos tirando escopetazos bueno no pasa nada en 30 segundos te pueden esperar le rompemos el armario y empieza a buildearle aquí del tiri loco ui 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 a a a a porque te pone en medio bro tengo dos espadas aquí eh ¿quién es apoyado? socorro se llama el armario que petales voy a por cartucho ¿qué sería tan amable? yo te he dejado tres las habéis dejado gastadas o arrisombo madre mía bro 30 de scrap voy a ver si ahora que está aquello que está sin pillar voy ¿qué nena? sí yo te he dejado yo te he dejado yo te he dejado